Querido Manuel Belgrano, feliz día de la escarapela. Tu escarapela es muy linda, tu bandera muy bonita y tu tren me da mucho miedo, sobre todo el Belgrano Sur. Muchas cosas llevan tu nombre, hasta tenías un billete con tu cara, pero la inflación se lo comió. Tal vez vuelvas en billetes de mayor denominación o le den ese espacio a otros próceres, como Güemes o Messi. También tenés tu barrio, aunque no entiendo por qué siendo vos el padre de los símbolos patrios, metieron ahí el barrio chino. ¿Te gustaba el chop suey? Es solo una duda, intentaste unir a un país y hoy solo estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. No quiero ser pesimista, tal vez deba pensar como vos, luchar como vos, pero probablemente muera como vos, sin un peso. O eso es lo que me dijo la galleta de la fortuna que compré en tu barrio. Con cariño, yo. ¡Argentino!